Compartimos varias cosas, compartimos varios domingos en varias iglesias, ahí la vemos, adiós, ¡y bienvenida! Así mismo, ella con ella. Y ella es así todo el tiempo. Así mismo, bienvenida a Good Morning Doral, belleza, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad estoy bien contenta de estar acá. Vení, habla cerquita al micrófono porque si no la gente no te escucha, la gente quiere, te tiene que escuchar la gente, exactamente, contame. Estoy súper contenta de estar acá, sí, conozco a Sergio ya de hace tiempo y a Esquivel también, a Nancy, bueno, y a Silvia que está por aquí en los controles también. Silvia, a ver Silvia, autoponchate por allá, por favor, ahí, mira, se puede autoponchate. Ahí mismo, no, no, en plano abierto, si querés, así con nosotros también, sí, en plano abierto, ahí está, muy bien, ahí vamos, ahí está Silvia, también que nos acompaña, así mismo. Bueno, contanos, ¿qué es, por qué, qué es lo que tenés con referente al arte? ¿Por qué el arte? Bueno, yo me llamo artísticamente Jocelyn Art, para que sepan un poquito, y a veces la gente no lo cree, soy administradora como primera carrera, pero siempre me encantaba todo este tema del arte, el diseño, la arquitectura, pero tú sabes que comienzas como que en esa edad de adolescencia que no sabes qué estudiar, me gustaba mucho, me gusta la comunicación social y creo que es uno de los también talentos que me permite también desenvolverme, ¿no? Este, pero después de una temporada que estudié mi primera carrera, decidí estudiar diseño en el Instituto de Diseño de Caracas allá en Venezuela, y esto me permitió también como que aprender también como monetizar el arte, cómo hacer emprendimiento, tengo un corazón súper emprendedor, me encanta darle idea a las personas, y justamente como que sé hacer como que de todas las ramas del diseño y del arte, de verdad que me costó como agarrar como que la línea, y en la pandemia, ¿sabes? Esa bendita pandemia que creo que a muchos nos trajo como que circunstancias, sí, fue cuando sentí un mensaje, y digo de parte de Dios porque para mí primero es Dios en mi vida, como que es el corazón, el corazón porque es lo que realmente manda nuestra vida, y cómo podemos ser de bendición en los corazones de las personas, y lo que rige nuestro mundo es el corazón de las personas, tu cuerpo humano puede dejar de funcionar cualquier otro órgano, pero el corazón no deja de funcionar. Así es. Y bueno, a través de ese tiempo ya yo venía construyendo mi carrera como diseñadora y artista, he tenido la oportunidad de exhibir obras de arte acá, en Miami, en New York también, y bueno, esto ha sido como que me han invitado a conferencias de mujeres, a pintar en vivo, en New York, aquí en Eclesia, también con un grupo que se llama Los Wizards, en WeWood, ahí he estado tratando de meterme en todo lo que se pueda, y también aportar con otros artistas como Tiago Magro, estuve con él en el Art Basel, en Divine Design de Wood Church, también, también otra compañía me invitó a participar en el Art Basel el año pasado, que eso para mí nunca había participado, y espero volver a estar este año, así que bueno, ahí estábamos construyendo como eso. Por supuesto, eres venezolana, naciste en dónde, en Caracas. En Caracas. ¿Y cuántos años llevas por aquí? Bueno, salí de Venezuela hace tres años, y ya voy a cumplir dos años aquí en los Estados Unidos. Guau, pero huele todavía, todavía habla como si se hubiera bajado ayer. Bueno, a veces me confunden con colombianas. Sí, por barranquilleros, sí, nosotros siempre estamos ahí. Así, y como... Háblanos un poquito del arte que estamos mostrando en pantalla, ¿eso lo pintas tú o lo...? Ok, yo soy diseñadora de espacios interiores. Ok. Lo bueno que en el IDC sí te preparan de todas las ramas, y sobre todo, o sea, si tú vas a crear una marca o un comercio, tú tienes que pensar desde el diseño gráfico, la experiencia, la funcionalidad. Pero mi valor agregado como diseñadora es que, en este caso, el cliente me pidió un diseño para su marca. Ok. Ok. Como darle un lugar de arte a su shop. Era un shop ahí en Wynwood, y la verdad que quise como hacerle un estilo mayamero, hojas, colores, los flamingos, que eso es algo que caracteriza aquí a Miami, solo que este estilo de flamingos son a mi identidad. El que me conoce sabe que me encanta. Esto es lo que me caracteriza. Claro. Chispas al final y eso. Sin embargo, como diseñadora, hay momentos que tú tienes que respetar muchísimo la identidad de la marca, que son dos cosas diferentes. Claro. También aquí diseñé para una marca de belleza. Le hice todo lo que fue el co-working, y les hice un diseño handmade, que ese es como que mi valor agregado como diseñadora, pero que fuese totalmente de la marca. Entonces, ahí es cuando tú puedes aplicar ciertos conceptos tuyos como artista, o simplemente ser una función como diseñador, que son dos cosas diferentes. Que aunque van de la mano, son diferentes. Qué bueno. Mira, tengo que decir saluditos, gracias a la gente que está conectada a través de Instagram, a través de tu cuenta. Decir tu cuenta, por favor, Jocelyn. Es arroba Jocelyn Art. Jocelyn Art, pero la gente, yo estoy escribiendo ahí en el Instagram, diciéndole, epa, vayan para YouTube, que les mandamos los saluditos en vivo. Yo se los mandé ahí. Y la gente está haciendo, epa, presente, así que te manda el saludo. Jonathan Osorio, Jackie Mercado, Daniela Jiménez. Eso. Bueno, Nancy Esquivel también, porque te conoce, obviamente, por Eclesia Miami. Eclesia también, que es online, que están en todas partes del mundo. Meche, Meche Muñoz, no sé Meche, será Mercedes, que le dirá Meche, la Meche, porque mi soñera le llamaba Meche. Conocida como Meche. Daniela Jiménez dice, eres un sol, de verdad. Bueno, hoy parece realmente, está, irradia una luz así especial dentro de la cabina de Gumón y Doral, Jocelyn, realmente. Alejandra Bueno dice, hola, Josh, te dice. Así que también saluda, la gente se ha conectado a través de YouTube y te saluda a través de YouTube. Mira, yo conocí hace años a Jocelyn, donde pintaba las chaquetas, realmente, la parte de atrás de las chaquetas, que me parecía algo fantástico, la hacía algo. Entonces, obviamente, mira, Boo presente dice, te amamos. Diana Santa Cruz, ahí está, ella es la mejor, dice Diana Santa Cruz. Viste, Diana, te estamos mirando y tus saluditos van en vivo acá a través de YouTube. Así mismo, así mismo. Mira, esas chaquetas nomás derivaste tu arte a otras cosas, me imagino. Claro, el arte es arte y se fue diseminando. Es interesante cómo tú puedes implementar el arte en diferentes, o sea, qué es lo que yo le digo, inclusive, cuando un cliente me quiere contratar para algún diseño en su local, en su casa, o sea, el valor agregado para tu marca. Y no tiene que ser necesariamente un local que esté físicamente. Por ejemplo, Karen, que es entrenadora Karen, ella es personal trainer y ella me contrató para hacerle un arte a sus jurys. Entonces, ella le está dando un toque personal a su identidad de marca. O sea, yo sí creo que a nivel de marca se necesitan. Claro. Para darle como mayor identidad, la gente conecta. Cuando tú agregas diseño y arte a las cosas, a tu marca, de verdad que a la gente eso le permite conectar más fácil contigo. Los jurys, para la gente de Latinoamérica que nos ve, o de España más, que es el jurys, que es el jurys. En Argentina le decimos los buzos con capucha. O suéter también. O los suéteres con capucha, ¿le dicen también? Sí, también. Con capucha. Esos son los jurys. Diseñaste estos jurys para Karen también. Para Karen. También para Mujer Ecclesia hemos pintado merch, las Biblias. Estuve, también participé como comunidad social para His Hope, que es como una fundación que apoya a Boot Church. Y estuvimos llevando arte, clases de arte, porque eso es otra cosa. Yo no me imaginé que iba a poder dar clases de arte y menos acá. Hacia ahí apuntaba. Hacia ahí apuntaba porque hay gente que te está diciendo la mejor profesora de arte, te está diciendo Daniela Bedoya. Bueno, otra. Parece que todas se llaman Danielas en YouTube. Daniela Gimélez también dice, díganle que la amo. Todas se llaman Daniela, pero no. Son cuentas diferentes de YouTube. Entonces, la mejor profesora de arte. Contame, ¿llegaste a dar o estás dando clases de arte? A ver, ciertamente yo sí creo, y es como que mi propósito cuando tú estás en esa época de adolescencia o de la persona que no sabe qué hacer. Porque digo, yo no nací solamente para estar detrás de una oficina. O sea, yo estoy para algo más. Claro. Y yo creo que ayudar a una persona a identificarse en el arte, porque siempre te ven, no, el artista bohemia, sí, que está perdida en el mundo. Porque así muchos artistas nos ven. Y no es así. Y ciertamente necesitas como que aprender a planificarte, organizarte para que tú puedas ir creciendo y que tu arte no solamente sea un cuadro, sino cómo tú puedes ramificarlo a través de ropa, de libros, bolsos, o sea, sin fin de cosas. Entonces, bueno, me invitan a raíz de que una persona, Rebeca, que es una persona que quiero mucho, me recomienda en un daycare para dar clases de arte. Imagínate, y sobre todo niños súper chiquitos. Y yo, guau, esto sí es un reto, porque es diferente cuando tú estás con gente de tu edad. Bueno, te digo, eso ha sido la mejor experiencia de mi vida. De hecho, eso fue un proyecto que se hizo por varios meses. Ya ese paró, pero ahí está Daniela Bedoya, es una de las mamás de mis alumnos, de Joel. Y eso ha sido súper lindo, porque ver cómo los niños, de verdad, el arte es terapéutico, el arte aprendes, identificas sus emociones, porque hay algo que es la psicología del color. Tú puedes ver cómo ellos se expresan también con la psicología de la percepción. O sea, todo eso. Aplicas diseño, pero además puedes conectar con ellos en sus emociones. Y eso me parece súper interesante. De hecho, esta cadenita que tengo aquí me la regaló también uno de mis alumnos como que afianzando que sí, voy bien, porque no te voy a negar. A veces el artista lucha a veces con la depresión, que sí voy bien con esto, no. Y ahí es cuando como que personas te afirman de que sí, vas bien, ¿sabes? Se estila mucho usar el tipo de que tú enseñas a pintar un cuadro en un evento de una fiesta donde dan vino y hacen unas catas y todo eso. Eso también lo he hecho. Eso lo has hecho. Sí, lo hice con un grupo de mujeres. Y ellas, yo también he participado en una academia que está aquí en el Doral que se llama The Art Shard Miami con Laura. Ella es argentina. Y ella me dio la oportunidad también de participar en esto que se llama Noche de Arte y Vino. Bueno, entonces aquí había un grupo de mujeres. Este también fue otro show que dio una conferencia de arte también con Girls Con Power. Ellas pintaron su corazón y les pude dar como que las herramientas de la psicología del color y que ellas pintaran lo que había en sus emociones, que se sintieran también libres. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás ahí estudiando, tienes que cumplir normas o esto tiene que estar así, no te salgas de la línea. O sea, y castramos a la persona a que deje de ser libre. Y esto es un mensaje que le doy a los papás. Dejen que sus hijos fluyan en esas cosas. Eso va aprendiéndose poco a poco. O sea, y lo digo porque no te salgas de la línea. Eso todo tiene sorprendizaje. Y hay momentos que hay que dejar que ellos se expresen. Porque cuando ellos se expresan es que tú ves lo que ellos están realmente viviendo. De hecho, está comprobado que tú puedes, a través de un dibujo, ver cómo se encuentran esos niños y están bien las cosas en su casa. Ahí es donde tú puedes ser un canal de bendición para ellos también. Bueno, lo que estás diciendo me da hincapié a que mi esposa sirvió en la iglesia durante muchísimos años dentro del templo, por llamarlo de una manera, acomodando gente. Luego de siete años dijo, yo creo que voy a servir a los niños. Y es algo que le explotó la cabeza, servir a los niños. Y ella se dio cuenta muchas veces con, por ejemplo, fechas puntuales como el día del padre y el día de la madre donde dicen, bueno, dibujen a mamá, dibujen a papá, dibujen a la familia y por ahí no dibujan al papá o no dibujan a la mamá. Y eso dice que da mucho lo que me estás diciendo. O sea, que el arte reflota y uno identifica qué es lo que está pasando en el interior de ese niño. Y me parece muy loable lo tuyo. Y no solo con los niños. Estas mujeres, cuando les empiezo a explicar tu personalidad, cuando veo su estilo de brochazo, forma, y ella se quedaba tu personalidad así, 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 así. O sea, ¿cómo sabes que ella es así yo? Porque eso tiene. Y es bonito porque ellas como que pueden, sean libres. No, que esta flor no me está quedando. Hazlo libre. O sea, yo te doy las pautas, te doy las técnicas. Porque una cosa es para que fluyan en un momento de emoción, de arte. Y otra cosa es cuando quieres preparar a alguien, porque eso es una de las cosas que yo quiero también hacer. A ver, si tú tienes un sueño de estudiar diseño, de estudiar para ser artista o algo así, tú puedes hacerlo. O inclusive, se viene un proyecto con Daniela Bedoya. Su hijo es autista. Y es increíble. Yo tengo déficit de atención. Lo descubrí de grande y por eso soy intencional en hacer muchas cosas. Sí. Wow. Yo soy un poco dispersa. Sí. Y eso no está mal. Lo malo es que no tienes personas que te puedan apoyar o que tú puedas ser tú, pero, ¿sabes? Apoyándote de herramientas y personas para que tú puedas caminar. Para mí el arte ha sido una bendición en ese aspecto. Claro. Y de hecho, estudiar administración como primera carrera, hoy lo veo como una ventaja, como poder unir esas dos cosas. Unir las dos cosas. Entonces, en el Dacre tenía chicos con autismo, déficit de atención. Hay una alumna también que yo quiero muchísimo que se llama Karen, que tiene 22 años. Ella también tiene una condición. Y Karen, de hecho, ha venido a nuestro e-group. Y ella, cada vez que me ama, me regala un girasol, porque sabe que es mi flor favorita. Y tengo varios girasoles de Karen. Y yo voy a hacer una composición con los girasoles de Karen. Qué bien. Con Joel, el Pinto, hicimos una composición con su arte en un cuadro. Los unimos todos los papeles, hicimos una composición. Y la idea es que cada ser, bien sea un niño, un adolescente, una persona adulta, con lo que hace, oye, ¿sabes qué? Quiero emprender, no sé, unas camisetas artísticas o algo así. Como emprendedora te ves montando un local de arte, una galería. Ese es uno de los sueños que se está cocinando. Bueno, apoyo de la gente tenés porque nosotros nos damos cuenta en lo que el termómetro nuestro aquí en Good Morning Doral es cómo está la gente a través de YouTube. Y la gente está explotada a través de YouTube, literalmente. O sea, mensajes tras mensajes tras mensajes, mientras seguís hablando, y mucha gente conectada que nos damos cuenta con eso. O sea, que tenés apoyo de la gente. Ahora, con referente a los niños, ¿te tocó hacer algún tipo de upgrade o algo así, de estudiar algo para decir, bueno, para preparar para saber cómo o autodidáticamente voy a decir, bueno, yo creo que este niño, como está con los negros y trazando así, claro, porque uno pasa a veces... Tiene un problema de ser yo. Exacto. Dibuja una casa y el niño hace así con negro, así como una explosión. Y dice, ¿qué pasa, mi amor? Bueno, tu casa es media explosiva. Y la mamá dice, ¿cómo te diste cuenta, mi amor? Porque el niño dibujó así una cosa así. Autodidácticamente o trataste de leer, o te estás informando y te informaste acerca de eso. Algo importante que me ayudó con el tema, especialmente los niños, porque los niños es muy diferente. Claro. ¿Ok? Cada ser humano es diferente. Yo, en mi iglesia en Venezuela, yo participaba en el Ministerio de Niños. Y estábamos en campamento y todo eso. Y obviamente eso también te da como que... Claro. O sea, empatía y poder conocer cómo ellos se mueven y todo esto. Cuando estudias diseño, entiendes también muchísimas cosas a nivel de lo que es psicología del color, de la percepción de la forma. Y ahí también, obviamente, esa es la parte, como decimos, profesional teórica. Ahora, para entender más las emociones, también yo creo que eso es una percepción que Dios te da. O sea, también he aprendido que es un don nuevo que también he tenido. Pero, sin embargo, ahorita estoy buscando certificarme con arte terapéutico. ¡Qué bueno! Porque eso hay que hacerlo. O sea, hay que crecer, no solamente con que ha sido autodidacta o con estas herramientas. O sea, hay que crecer para poder darle las mejores herramientas a esas personas. O que simplemente tú dices, te sientes raro ya. O sea, yo tengo una personalidad bastante intensa y toda mi comunidad lo sabe. Y créeme que a veces, un momento como que, ¿será que está mal mi personalidad? O sea, porque... Claro. Pero no. O sea, cada vez que yo... Y es como que Dios me afirma y con las personas que Dios pone, con los niños. Y es que, sí, o sea, creo que me dio una personalidad. Yo soy de paso las teachers que cuando estábamos en clase de arte ponían el colchón inflable y yo me montaba con ella y vamos. ¡Yeah! Claro. Y el ser histriónico y el ser así tan... Porque realmente, así como lo dicen los mensajes, ella es un sol, no solo así a través de la pantalla, sino que es un sol de verdad para quienes tenemos el placer de conocerla. Eso a los niños les llama muchísimo la atención y hace que capte la atención de los niños y hijos. Porque yo me pongo y bailo Bad Bunny y todo. O sea, aquí hay que... Hay que estar con todo. Mira, sigo. Alguien que no se llama Daniela en YouTube, obviamente. Mariela. Mariela Sansén dice, We Love You. Hay un Fabián, Fabián Cano, también te manda corazoncitos y demás. ¿Quién más? Sofía de la Puente, Jocelyn. Un artista, dice, completa. Y el completa lo puso en mayúsculas, así, completa. Con propósito, grande. Así mismo y así es como te vemos realmente. Yo quiero decir una cosita. Que Jocelyn es una artista bien integral y eso es importante recalcarlo porque no solo ella tiene el tema de, pues, por ejemplo, lo que vemos de arte plástica, sino que también ha servido como asistente de producción, por ejemplo, para Bad Bunny. O, por ejemplo, ahorita estuviste y vi que Jocelyn ha publicado mucho sobre el tema de los billboards. Estudiste ahí también en diseño. Entonces, o sea, se mueve como pez en el agua por todas las áreas. Gracias. Eso sí. Hay algo donde te pueden ubicar y esto estamos llegando casi al final del programa y obviamente nos encanta promover a la gente para que vendan o hagan, se promuevan lo que vienen a explicar, más o menos. Una de las cosas que quiero como para cerrar, creo mucho también en el match de la música como dijo Sylvie y lo que es el arte y lo que es la parte escenográfica. Esa es una parte que manejo y diseño industrial. He tenido la oportunidad de trabajar en producción con Bad Bunny, con DJ Khaled recientemente y hace poco hicimos también un trabajo de diseño industrial para los premios Billboard. Y eso es lo bueno. O sea, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado talentos y decirle, me dio un chorro de talentos. Ese fue el último proyecto. Porque la gente siempre ve lo bonito, pero no ve que uno está atrás sudando, lijando, acomodando, así, vuelto loco, cansado, con ese sudor. Y dice, yo porque soy súper happy. Y después ve el post de Instagram y dice, ay, qué linda es ella. Sí, qué cantidad de filtros. No, 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 yo no uso filtros. Sino que uno está así normalito, como que mira todo lo que hice. Ahora, no ve las 18 horas que tuviste sin dormir antes. Sin dormir, hacer ejercicio, croft y todo así. Pero creo que lo importante es que puedan sentir la confianza que yo les puedo, aparte de dar clases de arte, pueda ayudarte a impulsar tu marca, puedo apoyarte en ese concepto audiovisual para un video musical, estoy a la orden, porque amo la música y he podido estar en live de música, haciendo arte con la música. Tenemos las redes de... Sí, claro, sí, lo está pasando. Mientras estaba hablando, estaba pasando silvita hacia las redes. Y eso, que puedas sentir el apoyo de que soy un artista integral, una diseñadora integral para poder potenciar bien sea tu marca o darle ese plus que tu marca necesita y lo que quieras hacer y esa es la idea. Y si quiero apoyar a personas que tienen una condición de autismo, depresión, déficit de atención, anyway, porque son personas que son parte de este mundo, que no son raros, porque todos estamos de alguna manera rotos y todos necesitamos salir adelante y todos tenemos un corazón que vibra, que vive y por eso es que de ahí es donde manda nuestra vida y ese es mi mensaje con mi corazón. Excelente. Impecable y larga vida al arte. Mira, ahí la tenemos a Jocelyn, los mensajes no paran, no paran en YouTube. Inbox Comercial dice, mira, voy a dar los mensajes y nos tenemos que ir, Jocelyn, de verdad. Sí. Cuenta con nuestro apoyo, es una gran persona y profesional, dice Inbox Comercial. Mariela Sansén dice, eres grande. Giseng Garzón dice, te quiero mucho, mi... Bebesauria. Bebesauria, yo creí que iba a decir mi belleza, un Bebesauria. Ya la aplicas en el próximo programa que tenemos aquí en Doral Voice con... Es una mezcla de bebé con dinosaurio, una cosa así, porque Jocelyn es grande, es grande en todo sentido. Giseng Garzón también dice, así es la tarea, la bendición es más que, más dar que recibir y tú lo muestras y es la verdad y Jocelyn estuvo por aquí a través de Good Morning Doral. Gracias, gracias por haber compartido, realmente, sos más grande de lo que creía, o sea, yo sé que tenés un poco más de altura que yo, pero ahora, habiendo charlado aquí en Good Morning Doral, a través de Good Morning Doral, me has demostrado que sos mucho más grande y que vienen muchísimas cosas, muchas más grandes de las que uno cree y las que uno imagina. Además está decirte que los micrófonos están a la orden tuya. Digan quién quiere un programa de arte aquí, se los amo, diseño, ya tenemos uno, te vamos a invitar. venga y vamos a hacer un saqueo. Vas a venir a Doral Arch, tenemos un programa de arte, pero te decía, por cualquier tipo de promoción que quieras hacer, obviamente somos una radio comunitaria y estamos para servir a todas las comunidades. Una parte de la comunidad, parte de servir es informar de eventos especiales como lo que tú haces y te felicito, de verdad, de verdad, con lo que haces con esos niños especiales. Tengo un llamado, a mí los chamo, me da palabra cierto. Santo remedio. Bueno, señores, de verdad, Jocelyn, gracias por estar aquí en Good Morning Doral, Doral Voice Community Radio, una radio comunitaria aquí en la ciudad del Doral.